Miren, una información buena antes de seguir peleando, porque ustedes saben que yo lo acabo de pelear. Y es que el Banco Central informó que en los primeros cuatro meses del año llegaron al país unos 3.900 millones de dólares en remesas. Tal y como dijo el profesor Antonio Sigiriaco en el día de ayer, que lo entrevistamos en Diálogo Urgente, una de las variables económicas más importantes y bendecidas que tiene la República Dominicana son precisamente las remesas, que incluso le dejan más dinero, más divisas, le reportan más divisas a la República Dominicana que el propio turismo. Porque incluso una parte importante de esos recursos que entran a través, o sea, de las divisas, que entran a través del turismo, una parte se escapa. Pero lo que entra a través de las remesas entra de manera neta a la República Dominicana. ¿Qué tiene de bueno esto? Bueno, que el turismo, aunque es un sector de la economía que tiene un efecto transversal, que tiene un efecto encadenamiento, que toca a diferentes sectores de la economía, impulsa su crecimiento, como es el tema de la construcción, el tema de la agropecuaria, el tema del servicio, etcétera, etcétera. Sin embargo, básicamente en los polos turísticos es donde se ve ese gran movimiento económico. Usted va, por ejemplo, a la zona del este y hay lugares donde usted piensa que vive, que está en Estados Unidos o que está en un país desarrollado. Usted no cree que está en la República Dominicana por el nivel, digamos, de desarrollo y de bienestar que se percibe en esa zona turística. Sin embargo, el turismo no tiene la capacidad para tocar directamente a las familias que viven en las provincias. Y incluso usted va al propio Higüey, usted va a San Pedro, usted va a La Romana, usted va a Tomayor, usted va al Seibo, a todos los países, a las provincias del este y ve niveles de pobreza. Lo que quiere decir que aunque evidentemente el turismo, tal y como han dicho muchos, es la locomotora, la locomotora del crecimiento, no obstante todavía no ha tenido la capacidad para tocar positivamente, incluir a la gran mayoría de dominicanos que todavía vive en un alto nivel de pobreza y que oscilan entre pobres, indigentes y clase media-baja, de bajos ingresos. Entonces, las remesas vienen con la solidaridad del dominicano en el exterior, la mayoría en Estados Unidos, básicamente en Nueva York, y también en Europa, básicamente en España, pues el dominicano es altamente solidario y apoya a su familia aquí. Por eso vemos que cada año, pese a las dificultades, hay un incremento sostenido de las remesas. En la época de pandemia hubo un incremento inverosímil, inesperado, superó el 2020 y el 2021 superaron los 10 mil millones de dólares. El año pasado fueron 9 mil, casi 10 mil. Y este año se proyecta, de acuerdo a las remesas que han llegado en los primeros cuatro meses, de 3 mil 900, que esté muy cerca de los 10 mil. Si usted proyecta esos 3 mil 900, eso quiere decir que llegarán al país unos más de 10 mil. No, no, unos casi 10 mil millones de pesos. Pero además, todos sabemos que especialmente en diciembre es donde llegan más remesas. Eso quiere decir que en el último trimestre pudiese llegar incluso más de lo que llegó en el primer cuatrimestre. En el último cuatrimestre podría llegar más de lo que llegó en el primer cuatrimestre. Y si el cuatrimestre del centro se mueve más o menos igual que el primer cuatrimestre, entonces podríamos estar hablando de que una vez más estaríamos llegando a los 10 mil millones de dólares. Y eso evidentemente que es un gran paliativo para la gente pobre. Además de que se constituye un importante catalizador de la dinámica económica en el país. Así que agradecer una vez más a la diáspora dominicana que vive básicamente en Nueva York y en España. Por el mismo tiempo, es importante señalar, sin que eso se implique una crítica, pues exhortar al gobierno a que vea la manera, que busque la manera de ver cómo puede estimular con más ahínco algunos sectores que pudieran venir a impactar más en el tema del empleo, del salario a la gente pobre. Porque, reitero, el gobierno ha hecho un énfasis especial en el turismo. Y se nota, incluso el presidente se nombró como jefe del gabinete turístico. Eso quiere decir que él, desde que inició su gobierno, tenía un interés particular en desarrollar el turismo. Y eso está muy bien. Me ha dicho lo contrario, muy bien. Porque ya el turismo es como quien dice, la comida segura del dominicano. O sea, podemos augurar, sin temor a equivocarnos, de que ya el crecimiento y el desarrollo del turismo es seguro en la República Dominicana. Ahora, y también se le ha puesto algún nivel de énfasis a zonas francas, que también han venido teniendo un importante crecimiento. Yo diría que las remesas, el turismo y las zonas francas han sido los tres sectores que han impulsado el crecimiento y la reactivación económica. Porque, por ejemplo, otra pata importante del crecimiento económico, que tiene mucha preponderancia, es la construcción. Que tuvo crecimientos de dos dígitos en el 21. Pero ya en el 22, se cayó. Porque la política monetaria del Banco Central provocó una caída de la inversión en conducción. O sea, la tasa de interés fue tan elevada que eso elevó los costos de construcción. Y también sabemos que eso desestimula a que la persona tome prestado para comprar una casa porque se le pone cara la mensualidad. Incluso hay muchas personas que han tenido problemas porque el incremento de la cuota mensual bancaria ha sido elevada. Y hay algunas personas que incluso se han visto incapaces de afrontar ese problema. Evidentemente que esa es una decisión que se ha tomado para controlar la inflación, que no solamente ha sido en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Bueno, el tema es que la situación económica ha estado tan difícil en la República Dominicana, a pesar de los esfuerzos que pudiera haber estado, que pueda estar haciendo el gobierno, que en la última entrega de ACD Media, la cuarta entrega de ACD Media, en la tercera entrega de la cuarta presentación del Grupo ACD Media, se determinó que alrededor del 61, el 63% de los dominicanos se quieren ir del país porque no tienen expectativas de mejoría, porque la inflación, el desempleo y la situación económica los tiene acogotados. Vamos a ver esta historia. Más de 25,000 dominicanos están presos en Estados Unidos pendientes de ser deportados. Esa situación refuerza los resultados de la encuesta de ACD Media, en donde se establece que 63 de cada 100 dominicanos quiere abandonar el país. En el estudio realizado del 9 al 12 de mayo, con un universo de 1,200 personas, los que afirmaron que se irían del país, alegaron que su decisión sería para mejorar sus condiciones económicas y porque aquí no encuentran empleos. Asimismo, que el 32% de la población se identifica con los partidos de oposición, es un dato que revela la encuesta de ACD Media en la tercera entrega. Sin embargo, del 68% restante, 30% no se muestra identificado con la organización política alguna y el 38% se identifica con el oficialista Partido Revolucionario Moderno. En cuanto al posicionamiento de los partidos, el 42% lo obtiene el gobernante PRM, seguido del PLD con un 22.4% y en tercer lugar la Fuerza del Pueblo con un 15.7%. Los partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, cada uno alcanza tan solo un 0.8%. En cuanto a las religiones, el 51.3% de los dominicanos profesa el catolicismo y el 23.6% el evangelio. Bueno, ahí está. Yo creo que todas las encuestas que se han publicado en la República Dominicana, yo en la que creo es en la ACD Media, que esté claro. Pero todas coinciden en que el costo de la vida, el desempleo, la delincuencia y la inflación son aspectos que están preocupando a la población dominicana y el gobierno tiene que afianzar sus políticas públicas para enfrentar con éxito esos problemas que preocupan a la población dominicana. Fíjense que a pesar de que el gobierno ha puesto en agenda el tema de la corrupción, a la gente no le importa esa vaina, lo que quiere es resolver sus problemas económicos. Vamos a la pausa.